chacos cómo vamos todo bien hoy ha salido un raúl gonzález blanco cruzado probando en en un le dicen esto en una copa y en fútbol champions interesantísimo una carta que estadísticamente se ve muy similar a hugo sánchez en su momento busca lo podemos poner ahí a verlo es un sordito mi amigo raúl gonzález blanco que no está tan caro tampoco el precio seguramente menor a lo que es un en cuncu por ejemplo al de rival lo tal vez tenemos que igual ver igual las medias no y todo eso carta muy interesante raúl vamos a probarlo 4 y 5 un 80 no es tan alto pero en game a verlo no elevado medio para la carta zurdo 90 en ambos aspectos remate 97 90 en fuerza de tiro 90 en tiro largo 93 de volea interesantísimo buena visión 96 me parece espectacular pero bajamos mucho en el efecto bajó mucho en el pase largo un poquito en pase corto 91 90 agilidad 93 de balance para la carta nada pero nada mal reacción 93 buen control de balón regata 89 para la carta con postura 93 98 en cabezazo me gusta 92 de salto también me gusta mucho pero hay que ver claro si gana de cabeza con 89 energía poca fuerza para la carta poca agresividad tiene muy buenos estilos buenos rasgos como lo queramos llamar estilo tiro colocado tiro exterior jugador de equipo un raúl que se ve muy interesante será mejor que por ejemplo lo que es pires vamos a verlo espérate aquí acá será mejor que este pires por ejemplo a probarlo también mejor que hubo sánchez cristalísticamente me parece que hubo sánchez es mejor en todo o en la mayoría me parece pero vamos a verlo en game también mejor que mi amigo hermano niño torres hay que verlo también vamos a ver qué tal va esta carta te va a lo mismo si son nuevos ya saben chicos bienvenidos al canal a pegar es amigo raúl que también lo pueden pegar ustedes ahorita le daré mi opinión en la carta a raúl gonzález blanco a raúl por la velocidad probamos explosivo bueno buen gol ese me gustaba buen gol hoy era buena para ver qué tal venja hoy sea para ti derecha oye el tiro está chetado me está gustando mucho el tiro buen gol ahí toca o sea este pase lindo pase acá para mbappé ya rol tiene buena pinta si hoy me está gustando más que el de van basten el caso y no el indio tiro es que después juegan contra él o de raúl todo lo que apata de gola golazo aquí pero te respeto es que tiene buen regate este raúl eso lo diferencia con con hugo sánchez y no regate raúl un salto a un fuego que tal amigo lo que bienvenido causa qué buena qué golazo de raúl le oye es cartaza es cartaza raúl y similar hugo sánchez buscas es bono qué lindo para ti amigo mauro bienvenido al canal saludo de perú gol de raúl golazo es verdad dónde está redsona de la redsona perfecto para ese comentario un poco para atrás eso raúl gonzález blanco bien de cabeza y todo increíble es que igual que bueno sea para lo quitas y juan que golazo hace buen gol esta carta muy buena pero siento que le falta algo que nunca lo va a tener unas cinco desquizo de estado bueno antes que pierda mala buen gol un primer fallo de raúl en playstation 4 al palo bueno la paró también entre un varela todos esos y mira lo que le pega a raúl que tiene un tirazo eh tiene un tiro muy comparable con el de baste guan baste la conclusión final de este hermano raúl voy a decirlo de una vez siempre soy sincero con esto esta vez esta carta me apareció buenísimo raúl me apareció top chacos estadísticamente mejores uo sánchez lo podemos decir sí pero en game me pareció mucho mejor raúl un jugador que bueno en el pase me pareció mejor en el regate opinión mía me pareció mejor en el tiro lo más importante me pareció mejor en velocidad si podemos dar detalles este raúl es explosivo si eso apunta mucho me parecieron muy similar en velocidad comparándolo con hugo sánchez entonces me parece que sí es una carta que sí es mejor que hugo lo que sí eso te acosa papas recomiendas cambiar a este raúl por hugo sánchez mi opinión es que no ¿por qué no? se preguntarán porque para mí hugo sánchez sigue siendo una carta utilizable lo sigue siendo no es malo hugo sánchez sigue siendo bueno sin embargo me parece a mi opinión antes me haría a carlos alberto por ejemplo como lateral como sentía lo que tú quieras me haría seguramente también antes en cuncu porque para mí la mejor posición lo mismo pasa con raúl hugo sánchez parece que es media en media punta 4-4-1-1 la mejor formación del fifa y para eso prefiero ser una en cuncu por ejemplo que tiene 5 y 5 que se me divierte más si eres fan de raúl hácelo porque para mí es el mejor raúl de la historia no recuerdo un raúl tan bueno con tan buena movilidad el pase le falta pero sigue siendo un pase bastante bueno una carta que es bastante rápida en game sobre todo en play 5 si en play 4 dices oye papa me gusta raúl pero no sé si hacerlo yo no lo haría no sé yo me haría seguramente a si es que puedes comprar este timo burner me parece una carta que la verdad me parece que rinde muy bien lo pongo de extremo corre mucho tiene 5 de pierna mala obviamente a raúl es mucho mejor eso no lo vamos a negar pero es una carta que va bien y de estas debe haber bastantes si comparamos con close por ejemplo esta 80 acá lo puedes probar por supuesto para mí este raúl es mejor que van basten es mejor que close es mejor que el cleaver ¿quién puede ser mejor que este acá? puede ser que si sea Dalglish el niño Torres mejorado si quememos un Mbappé oro si lo sabe utilizar también ese raúl como digo su cuerpo es muy especial no es como un Puskas lo siento muy incómodo no soy fan de los zurdos como delantero la verdad me acomodo más con un niño Torres pero hay que admitir que si este tipo lo sabe utilizar es una carta muy buena como digo me parece que hay SBCs como capita que es muy fregado imagínate en ese equipo es mucho mejor tener un Carlos Alberto que tenemos Raúl porque bueno tengo a Messi por ahí tengo por acá un Robiquín que bueno no serán mejores que Raúl pero sigue rindiendo ¿no? y un central como capita que como digo me parece muy pesado lo recomiendo Marquisio ni que decir Marquisio mejor que esos dos volantes por ejemplo Chacos me parece mucho más importante esos SBCs pero si eres fan de Raúl si necesitas un delantero que me parece para mí mejor que un de Godback seguramente sobre todo hablando de las damas plataformas y es más fácil utilizar un Raúl que un de Godback mejor que Rivaldo también mejor que Nino Torres también quien más está Leinecker si no me equivoco ese Raúl me parece mejor en SBC como delantero por ahí está Cruyff yo creo que ese debe ser más comparable y me parece que sí es mejor hablando de eso o sea vienen los Tots así que papas Cruyff me es muy caro vienen los Tots un 95 vas a entregar en la plantilla 90 de Cruyff 89 no lo sé pero se lo dejo ahí a su criterio también está por ejemplo este no Gatoso no este Roy King que bueno puede firmarse me haría antes seguro a Marquisio si tuviera la oportunidad si no me parece bastante bien Raúl como delantero me gustó más que Pires Pires me parece muy fino pero lo recomiendo comprar no hacer la verdad no tienen medias ahí le dejo a su criterio Chaco me parece buen SBC mi amigo Raúl muy bueno si eres fan hazlo es un muy buen delantero seguramente el mejor Raúl de la historia de los Fifas me acuerdo de un Raúl que salió Super Prime pero no era tan bueno como este a mi forma de verlo me pareció muy top en Play 5 sobre todo muy buena carta de ese Raúl Chacos conclusión final de Raúl González Blanco cartas similares vamos bueno Chaco la conclusión final de la carta si si tú eres esquile y todo eso no veas esta review porque esta este video no te va a servir porque claro no tiene skills este Chaco no va a ser meta seguramente como un incunco como hemos hablado antes incluso hay gente que le parecerá mejor un Pedrito Rodríguez así que para ellos hay que decirles que no este Raúl no te va a servir pero para gente que bueno saben disfrutar el juego si pueden utilizar las cartas lo tienen alquiler y les ha gustado yo creo que es recomendado y se puede hacer claro me parece que hay CBC más importantes si obvio pero si ven los TOTS puedes tirar un 95 ahí el que salga de la liga inglesa de la cuarta de la liga inglesa se puede hacer Raúl tranquilamente Chacos la conclusión de esta carta se puede hacer me pareció buenísimo velocidad le pongo el IT2 me parece una buena velocidad me gustó que sea explosivo la verdad que si se notó pero Rosa no es una velocidad que seguro ya con la tercera semana de los TOTS o los TOTS de la Premier hace la Nelly de 3 eso es lo malo de esta carta en tiros me parece un top 100 me parece un tiro muy comparable con el de Van Basten con el de Benzema con el de Cantona la verdad que el tiro me impresionó muchísimo el pase espero un poco más no lo voy a negar le pongo el de 3 ahí regate me parece que se mueve bien claro no tiene skills no cuento las skills su cuerpo raro lo siento un poco torpe pero igual le pongo el de 2 lo supe aprovechar y con un movimiento y patear todo sirve físicamente tiene cosas que no me gustan pero patear 79 tiene buen salto tiene buena energía no tiene fuerza es lo malo no tiene agresividad pero bueno se puede mover un poco eso carta que lo recomiendo me parece en Playstation 5 rematador no lo sentí lento la carta y en Playstation 4 hace un cazador 90 gama no me parece que meterle halcón mientras más corra mejor aunque le puedes meter también le puedes meter al compa subir un poco la fuerza de tiro puede ser aunque igual prefiero más velocidad para la carta por si acaso muy buena carta chacos cartas similares tenemos que decirlo o sea Dalglish es una carta que si ha sacado una carta chetadísima pero el prime ha bajado mucho está a 300k lo puedes comprar está barato también está por ahí como el podemos ver Utreagueño Hugo Sánchez si ya lo tienes chacos hay más delanteros similares Diego J tiene 5 de pierna mal lo puedes poner Cristiano Ronaldo Sif no está nada mal tiene salto 5 de skills si eres fan con Oguairán ese tipo de cartas la puedes meter también hay delanteros baratitos esta carta es más para los fanáticos de Raúl que seguramente alguno habrá buen delantero ganador de Champions antes de Messi Ronaldo justo me habían dicho era el máximo goleador de la Champions así que bueno yo creo que igual un poco de respeto hay y chacos si lo piensan hacer háganlo si lo quieren a Raúl háganlo porque sí es una muy buena carta gracias por ver esa review los quiero gracias adiós chacos uy no se curgó es buena carta no se curgó no se curgó no se curgó